Hola, Vero. Sí, que soy Eli. Ay, 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 sí, sí. Uy, qué ganas que tengo de verte. Uy, sí. Oye, por cierto, que tu hermano qué dulce es, cómo te quiere, qué elegancia al vestir, qué pedazo camarenta. Bueno, sí, que es lo que te decía. Sí, que... Uy, sí, ay, 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 que yo también te he hecho mucho de menos. Ay, 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 bueno, oye, pero qué pena que no nos podamos ver, ¿eh? Porque como ahora vivo en Australia, sí. Mañana, que mañana coges un avión. No, 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 no. ¿Por qué? Porque hace mucho sol. Ah, no, 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 porque hay moros. No, moros no, moros no. Cristianos. Por Dios, que no vengas. ¿Quién es? El ángel caído. ¿No lo habías visto nunca? Supongo que sí, pero no me había fijado. El demonio. No es más que un pobre ángel expulsado del paraíso. Como tú. ¿Yo soy el demonio? No lo sé. Dímelo tú. A lo mejor soy las dos cosas, como todo el mundo. ¿O es que tú eres diferente? No quiero ir. ¿Para qué? ¿Para encontrarme el sátrapa de mi marido revolcándose con esa jirafa? Espero que no. Es mi mejor modelo. Ay, señor, y es que hasta esa pelandrosca tiene una ocupación. A juzgar por cómo te ha levantado el marido más de una. Ay, Dios. ¿Y yo qué era? Eco. Eco. ¿Ecologista? ¿Ecológica? Economista. Ah. Ay, bueno, nunca ejercí, pero era de las mejores de la uni y unas notazas que sacaba. Y fíjate, para dejarlo todo por este mameluco. Oye, ¿y de inglés cómo vamos? Ay, very well, thank you. En Cambridge y todo lo que estuve. Sí. Bueno, hasta un novio que me eché allí. Ay, David se llamaba. Era más majo, más romántico. Ay, cállate ya. Entonces, ¿por qué has venido a verme? Algo ha tenido que pasar. Porque tú nunca vienes a verme. Ni tú a nosotros. Porque papá no me soporta. Ni yo a él. Y además ando muy liada con todos los bolos. Pero bueno, que tú no te has hecho tropecientos kilómetros para venirme a mí a ver cantar el menado. Que soy tu hermana. A mí no me engañas. Oye, que yo he mejorado mucho, ¿eh? Que me canto un New York, New York todas las noches. Que se caga la perra. Que parezco de todo el centro de Oxford. Por favor. ¿Qué puedo hacer? Dime cómo te puedo ayudar. Hago lo que sea. Lo que sea. Que yo no he venido aquí a pedirte nada. Que he venido a verte. Bueno, en Navidades tengo un concierto cerca de casa. Puedo decir que me acerque a alguien y así os hago una visitilla. Vale. Y nosotros encantados de tenerte en casa. Pero no esperes a Navidades. Vale. Loca. ¿Por qué te quiero hasta la locura? Loca. ¿Por qué quiero que seas mío? Loca. Loca. ¿Por qué no quiero que busques en otra lo que yo puedo daros? Loca. ¿Por qué aspiro a engendrar y parir tus hijos? Loca. Loca de amor. ¿Eso es loca? Loca. 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 Loca